Gracias. Por favor, permaneced en pie para invocar al Señor. Querido Señor, es una bendición poder reunirnos en este sábado una vez más para escuchar tu mensaje. Te pedimos que, así como hemos sido alimentados físicamente, ahora nos alimentes espiritualmente a través de tu ministro, el Pastor Prieve. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, damos la bienvenida al Pastor Prieve. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo va este lluvioso día aquí en Menton? Marcadlo en vuestro calendario. Ahora daremos unos resúmenes de lo que veremos esta tarde. Por favor, coged uno por familia para que haya para todos. Así haremos hoy. Yo tendré dos charlas esta tarde, una ahora y otra a las cuatro y media. Después de cada una de ellas, tendremos un breve tiempo de preguntas para intentar aclarar lo que pueda ser necesario. Después tendremos un pequeño intermedio con una ligera cena, para a las siete tener la última charla, presentada por mi hijo Matthew. ¿Os fijasteis en el título de la charla en el boletín? Sin este animal, tú morirás. ¿De qué animal se tratará? Venid y descubridlo. No voy a daros ninguna pista. Veréis que es una asombrosa presentación. Tras la puesta de sol, que será a las ocho, estarán disponibles nuestros materiales. Todo lo que he compartido con vosotros este fin de semana está disponible en DVD, CD o en formato impreso. Tras la puesta de sol, podéis mirar si algunos de mis materiales o de los de mi hijo pueden seros de interés. Además de eso, traigo materiales extra, pequeños folletos fáciles de leer, como los que suele editar Amazing Facts. Tengo varios y estaré encantado de compartirlos con vosotros. De modo que, si queréis ese material de estudio extra, comentadme en cualquier momento de la tarde y gustosamente los compartiré con quien quiera. Y, por si no lo habéis hecho antes, os invito a visitar nuestra página web. Es fácil de encontrar. Todo lo que hay que hacer es deletrear bien mi nombre, www.denispribe.com. En ella podréis encontrar documentos, un estudio bíblico sobre justicia por la fe, así como otros materiales de interés. Bien, con esto concluyo los anuncios y estamos listos para comenzar. Tenéis los resúmenes, así que vamos allá. Voy a presentar el tema de esta tarde con la siguiente frase. El asunto que trataré es el más importante de todos los que trato. No estoy diciendo que sea el asunto más importante del mundo. Digo que es el asunto más importante de los que yo hablo, considerando todas mis presentaciones, que son unas 90 hasta la fecha. Pero esta es la principal. He de deciros que aquellos que tengan una clara y correcta comprensión sobre este asunto, con mucha probabilidad, sobrevivirán a lo que viene muy pronto sobre este mundo. Con mucha probabilidad. Por supuesto, nadie tiene garantía. Pero voy a decirlo a la inversa. Los que no tengan una buena comprensión de este asunto perecerán con toda seguridad. No tendrán oportunidad. Aquellos que no tengan una correcta comprensión de nuestro asunto no sobrevivirán a los engaños de Satanás en las últimísimas horas de la historia de esta tierra. Así de importante es el asunto. Así que veamos de qué se trata sin mayor dilación. Un reciente presidente de la Conferencia General hizo una pregunta. Él dijo, esta pregunta subyace en la raíz de la mayoría de tensiones denominacionales. Tenemos unas pocas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con Ellen White? La raíz, dijo él, de la mayoría de tensiones denominacionales es esa pregunta. Esta mañana os di estadísticas. Os daré algunas más. No porque me guste hacerlo, sino porque no podemos mirar hacia otro lado y fingir que todo es perfecto. Esta fue del Adventist World, que es la edición mensual del Adventist Review. En Norteamérica, alrededor del 17% de nuestra membresía lee los libros del espíritu de profecía. No es África, ni Asia. Es Norteamérica. 17% de lectores del espíritu de profecía. Y la mayoría de estos lectores tienen más de 65 años. No son buenas noticias. De hecho, se añade, no es falta de acceso a los libros de Ellen White, sino que se elige no leerlos. Si los nuevos miembros no son orientados sobre por qué somos adventistas del séptimo día y qué nos mueve como iglesia, si no comprenden qué es el gran conflicto, si no ven el énfasis que Dios nos ha dado a través de los escritos de Ellen White, entonces tendremos muchísimas personas que no comprenden totalmente por qué son adventistas del séptimo día y que pueden no estar totalmente preparadas para resistir leales a Dios en los últimos días. Así que, de nuevo, esa es una razón para tratar este asunto y necesitamos hacerlo a un nivel muy directo y personal. Voy a cambiar de tercio por un momento. Dejaremos un momento el asunto de Ellen White para hablar de otra cosa. Si visitarais una biblioteca de seminario de cualquier iglesia en los Estados Unidos o en cualquier otro país, encontraríais todo un estante de libros, no uno o dos libros, sino muchos, sobre este tema. La búsqueda del Jesús histórico. Suena muy interesante, ¿verdad? La búsqueda del Jesús histórico. Sin embargo, es algo diferente de lo que pensáis. Veréis, los que hacen esta investigación y escriben estos libros dicen que cuando leéis los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estáis leyendo una compilación de lo que los escritores originales escribieron verdaderamente y lo que para darle cuerpo se añadieron uno o dos siglos después con leyendas y historias pasadas de generación en generación. Así que ellos separan los evangelios en el Jesús histórico, el auténtico y el Cristo de la fe, el de las leyendas. Y su trabajo es ayudarnos, a vosotros y a mí, a entender qué partes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son verdaderamente auténticos registros de Jesús y qué partes son leyenda y realmente de ninguna relevancia para nuestra fe y estudio. Ese es el propósito del estante de libros sobre la búsqueda del Jesús histórico. Estos investigadores se reúnen dos veces al año manteniendo lo que denominan seminarios sobre Jesús, en los que comparten sus averiguaciones sobre cómo interpretar y cómo entender qué partes de los evangelios son auténticas. Una vez hicieron un experimento. Ellos se propusieron ver si podían conseguir unanimidad sobre qué partes del evangelio de Marcos eran auténticas. Marcos es el evangelio más corto, con sólo 16 capítulos, por lo que las posibilidades parecían buenas. Sin embargo, hubo unanimidad en una sola frase. Lo intentaron con el evangelio de Juan y no hubo unanimidad en ninguna. Así que esa es la búsqueda del Jesús histórico. Dejadme preguntaros, ¿pensáis que se trata de una buena cosa o no? ¿Es mala verdad? Pues hemos de tener una autoridad definitiva que nos diga lo que es correcto y lo que no. Lo que es bueno y lo que no. Nosotros decimos que este libro, la Biblia, es nuestra autoridad definitiva. Pero en la búsqueda del Jesús histórico, ¿son Mateo, Marcos, Lucas y Juan la autoridad definitiva? No. Son los que os dicen qué partes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son auténticas los que se convierten en la autoridad. La Biblia deja de ser la autoridad y pasa a serlo el hombre, el cual decide qué partes son aceptables, importantes y de valor. Leí en cierta ocasión una fascinante carta enviada a la revista Ministry. Si la entendéis, es que sois más listos que yo. La carta la escribió un pastor congregacional en Kansas. Decía así. Dios se sitúa más allá de nuestro entendimiento y nos llama a confiar en que su espíritu nos guíe más allá de donde podemos ver claramente. El que yo acepte a Daniel como producto de la inspiración en el siglo VII o bien como inspiración espiritual en el siglo II no importa realmente. Analicémoslo. ¿Importa si Daniel escribe en el siglo VII a.C. o si alguien llamado Daniel o tomando el nombre de Daniel escribe en el siglo II a.C.? Hay diferencia, sí, ¿verdad? El libro de Daniel trata de profecía, naciones, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Habían llegado a la existencia estas naciones en el siglo II a.C., que eran tiempos de Roma? En esos momentos, ¿se trataría de profecía o de historia? Sería historia, no profecía. Pero según la carta, eso no importa. Sigue diciendo, el que yo acepte el libro de Esther como historia, leyenda o fábula popular no importa realmente. ¿Sucedió realmente? ¿Qué más da? Concluye así, y atención porque es la parte más fuerte. La Biblia es la única autoridad para la fe y la práctica, no porque esté basada en los hechos y ni siquiera porque sea verdad, sino porque Dios nos ha hablado a través de ella y aún lo hace por su espíritu. ¿Podéis descifrarme eso? Que la Biblia es la única autoridad, incluso aunque desconocemos si es verdad o no, porque Dios ha hablado y eso es todo lo que necesitamos saber. No sabemos lo que ha dicho, pero ha hablado. Eso es parte de lo que ha fallado en esa comprensión sobre cómo considerar la Biblia y la expresión clave es como autoridad. Porque si preguntáis a cualquiera de esos eruditos, si creen en la Biblia, todos os dirán que sí, tajantemente sí. Ellos han entregado sus vidas al estudio de la Biblia. Todos creen en la Biblia, pero creen en las partes de la Biblia que ellos han seleccionado. Así que la clave no es si se cree, sino la autoridad que eso tiene en la vida de uno. Bien, con eso en mente, avancemos. Cuando evaluáis a un profeta, no podéis hacerlo como me evaluáis a mí o a otro pastor o a un profesor. En nuestras reuniones, legítimamente podéis aceptar un 60% de lo que digo y descartar el resto por carecer de sentido. Podéis hacerlo, pues yo no tengo autoridad. No tengo ninguna autoridad sobre vuestra conciencia y sobre vuestra vida eterna. Vosotros y yo estamos a un mismo nivel en lo que a nuestra relación con Dios se refiere. Yo no recibí una visión anoche. Todo lo que yo puedo compartir con vosotros este fin de semana es lo que yo he encontrado en la Biblia. Y vosotros debéis decidir si hay algo bueno en ello. Ahora, podéis hacer eso con un profeta, 60% bueno, 40% malo. Un profeta no interpreta la palabra de Dios. Eso lo hago yo. Yo interpreto la palabra de Dios. Vosotros la interpretáis. Un profeta da la palabra de Dios. No es tarea del profeta entender todo lo que él dice. ¿Entendió Daniel todo lo que dijo? Claramente no. ¿Pensáis que Juan entendió todo sobre esas bestias y esos cuernos que él menciona en el apocalipsis? De modo que la tarea de un profeta no es comprender o interpretar. La tarea de un profeta es dar la palabra de Dios. Y no se puede evaluarla en un esquema de 60-40 como hacen esos estudiosos con los evangelios, haciéndose ellos autoridad para dejar de serlo la palabra. Así que esa es la clave. Un profeta no puede ser evaluado como quien predica o interpreta la palabra de Dios. Con esto en mente, vamos a pasar al resumen que se os ha dado. Todas las citas en vuestros resúmenes son de Ellen White. Tenéis ahí las referencias, por lo que yo no las repetiré. Todas son citas suyas y vosotros tenéis que evaluarlas. Para los que habéis llegado tarde, hay más resúmenes allí al fondo. Si no tenéis una copia, aseguraos de coger una de la mesita que hay al fondo, pues la estaremos usando toda la tarde. Comencemos en la primera página, en el tercer párrafo, donde Ellen White, hablando de sí misma, dicen tercera persona. La hermana White no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que Dios le dio durante la obra de su vida. Encierran la preciosa y consoladora luz que el Señor generosamente le reveló a su sierva para darle al mundo. Así que lo primero que dice es que estos libros no surgieron de ella. Ella no se sentó para tratar de escribir un libro. Ella dice que contienen lo que Dios le dijo. Esa es su afirmación. Vosotros tenéis que evaluar la afirmación. Otra cita. Yo no escribo ni un artículo en el periódico. Se refiere a revistas como Review and Herald, Science of the Times o Youth Instructor. Yo no escribo ni un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. Siguiente párrafo. Débil y temblorosa me levanté a las tres de la mañana para escribiros. Dios os hablaba por medio de un instrumento de barro. Podéis decir que esta comunicación era solamente una carta. Sí, en efecto, era una carta, pero una que había sido impulsada por el Espíritu de Dios con el propósito de presentar ante vuestras mentes las cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que yo os escribo, en los testimonios que os rindo, os presento lo que el Señor me ha presentado a mí. Así que hay tres categorías. Libros, artículos en revistas y cartas personales. Y de las tres afirma que no surgen de ella, sino que le vienen de Dios para ser dadas a otros. Fijaos ahora en el siguiente párrafo. O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. La obra es de Dios o no lo es. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo. Es la elección que habéis de hacer. No es 60-40, no es 75-25. O es de Dios o es una obra maestra del engaño del diablo. Y esa es la decisión que todos nosotros hemos de tomar al evaluar una declaración profética. Y esta que ella hace es claramente una declaración profética. El siguiente párrafo es el más importante que leeremos esta tarde. Dice así. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección. Y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina. Y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Son las opiniones de la hermana White. Anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. ¿De qué está hablando ella aquí? Ella no se está refiriendo a algo que apareció hace muchos años. Y creo que el autor falleció recientemente. Él escribió un libro llamado La mentira blanca. ¿Lo recordáis? En él nos decía que Ellen White nos mentía, que ella decía que algo lo tomaba de Dios cuando realmente lo tomaba de otros autores. Decía en resumen que lo que ella decía no era confiable, pero no es eso lo que anula el efecto del consejo de Dios. Volvamos a la ilustración previa. Nuestros amigos estudiosos que interpretan los evangelios anulan el efecto de estos. Ellos afirman creer en ellos, pero no en todas sus partes. Unas sí y otras no. Eso anula el efecto de los evangelios. No es negarlos, no es oponerse a ellos. Es decir, que se cree en ellos, pero parcialmente. Eso anula el efecto de ellos. ¿Os dais cuenta de que lo que ella explica es exactamente lo mismo que estos estudiosos hacen con la Biblia? Ellos dicen que los siete primeros capítulos del Génesis son una leyenda. Que no se puede creer que Dios creó la Tierra en seis días literales y que hubiera un diluvio universal. Anula eso el efecto de la versión bíblica de la creación. Así que, de nuevo, Ellen White dice aquí que justamente eso es lo que ha estado sucediendo con sus escritos. Y, amigos míos, hay otra cita que dice que el último engaño de Satanás es anular el efecto del espíritu de profecía. No es negarlo, no es oponerse a él, sino anular su efecto. Y últimamente encuentro algo que me estresa un poco. Entre los que yo consideraría adventistas del séptimo día conservadores y fieles, que creen en normas elevadas, que creen en la autoridad de la Iglesia remanente, en nuestras doctrinas, pero han surgido con algunas nuevas ideas que no siempre cuadran con lo que leemos en los escritos de Ellen White. Os daré un ejemplo sin perder demasiado tiempo. Hay una enseñanza que está ganando terreno dentro de círculos adventistas del séptimo día conservadores, según la cual no hay tres seres en la divinidad. Una de ellas, el Espíritu Santo, no es una persona, solo es una fuerza o un espíritu o una energía. Además, dice que Jesús tuvo un comienzo en algún momento previo a la historia y que fue hecho Dios por el Padre. Y así es interesante cuando uno sugiere que, en el deseado de todas las gentes, y en otros escritos, Ellen White se refiere a la vida de Jesús como original, no tomada o no derivada. Y dice que Jesús estaba con el Padre desde toda la eternidad. Además, en muchos casos, ella habla del trío, no dúo, celestial. ¿Cómo entonces puede sostenerse que la divinidad no es un trío y que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo? Y aquí es donde aparecen interesantes respuestas. Una es, ella tuvo un error, no entendió bien, ahora sabemos más. Otra es, bien, al principio ella tenía confusión sobre esto que más tarde corregiría. Otra es justo lo contrario. Sus escritos iniciales son los únicos confiables, los posteriores son equívocos, así que no sabemos lo que decía realmente. Lo que sea para eludir un, estoy equivocado y he de dejar mi posición que anula el efecto de los escritos de Ellen White. Y esto sucede en personas leales a las enseñanzas adventistas del séptimo día. Así que es un problema para nosotros, como adventistas, tanto como lo era para los estudiosos de la búsqueda del Jesús histórico. Por ello, esa era probablemente la cita más importante que leeremos esta tarde. Voy a daros otra cita. Esta no está en vuestros resúmenes. Pertenece a mensajes selectos 3, página 70. Dice así. Tengo mi obra que hacer para enfrentar los errores de los que se creen capaces de decir qué cosa es un testimonio de Dios y qué cosa es una producción humana. Escuchad ahora. Si los que han hecho esta obra continúan en su conducta, las agencias satánicas escogerán por ellos, los que han ayudado a las almas a sentirse en libertad para especificar lo que es de Dios en los testimonios y lo que son palabras no inspiradas de la hermana White, hallarán que están ayudando al diablo en su obra de engaño. Por ello, esa cita era la más importante que leeríamos hoy. Vayamos con otra cita. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis diseccionarlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Todos ellos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Hemos de decidir, amigos. No podemos elegir selectivamente en sus escritos más de lo que podemos hacerlo en la Biblia. O son de Dios o son de Satanás, y no podemos clasificarlos usando principios científicos. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Eso es sobre lo que hemos de decidir individualmente. Bien, id conmigo a la página 2. Os diré algo muy directamente. Estoy muy contento de no haber sido llamado a ser profeta. No podéis ni imaginar, porque vamos a ver las dos cosas más difíciles que ha de hacer un profeta, y ninguna de ellas querría para mí. Veamos el segundo párrafo. Yo no tengo luz sobre el tema en cuanto a quiénes constituirán los 144.000. Dígale por favor a mis hermanos que nada me fue presentado con respecto a las circunstancias sobre las cuales ellos escriben, y yo puedo presentar delante de ellos solamente lo que me ha sido revelado. Cuando ella estaba retirada aquí en California, un caballero del Medio Oeste, creo que de Iowa, vino a ella queriendo saber cuál era el deseo del Señor para su vida, qué debería hacer el resto de su vida, dónde debería trabajar para el Señor. Escuchad el consejo de ella. No me siento con libertad para escribir a nuestros hermanos con respecto a su obra futura. No he recibido instrucción relativa al lugar donde usted debe establecerse. Si el Señor me da instrucción definida, concerniente a usted se la entregaré, pero no puedo arrogarme responsabilidades que el Señor no me ha pedido que asuma. ¿No fue muy cortante? Este hombre hace un largo viaje hasta California y ella le envía de vuelta con eso. Ves que el problema es si Ellen White podía darle su propia opinión sobre cuáles eran sus talentos y sus habilidades, o sobre cuál era un buen lugar para que él hiciese la obra. Podía ella decirle eso. Desde luego que podía. Ahora, ¿cómo lo habría interpretado él? Como un consejo de Ellen White, vino él para eso. Él quería saber la voluntad de Dios. Quería el urín y el tumín. ¿Recordáis esas piedras sobre los hombros del sumo sacerdote? Yo querría tenerlos también para conocer la voluntad de Dios. Y eso quería él al viajar al oeste para saber qué debía hacer. Si ella le hubiera dicho algo, él lo hubiera tomado como palabra del Señor. Por eso ella rehusó decirle nada, pues el Señor nada le había mostrado. Aún no se ha hablado de la primera tarea de un profeta que no querría para mí. Has de contar lo que Dios dice, independientemente de lo duro que sea. Puede ser a dirigentes, a reyes, Natán viniendo a David y señalando su pecado. Jeremías diciendo a toda la nación de Israel que se rinda a Babilonia, pues esa era la voluntad de Dios para ellos. Se le acusó de alta traición y fue arrojado a un hoyo. Esa es la primera tarea de un profeta que yo no quiero. La segunda es mantener la boca cerrada si no se ha recibido mensaje de Dios. No están permitidas las opiniones, lo cual incluye consejos a individuos y a la iglesia, a todo consejo de Dios. Ellen White podía hablar del tiempo y las cosas como hablamos nosotros. No me refiero a eso, sino a consejos que sean mensaje de Dios. Sobre eso ella no podía opinar, porque si insertara sus propias opiniones, tendríamos que averiguar cuál es cuál y estaríamos como en la búsqueda del Jesús histórico. Realmente la tarea de los profetas es especial y complicada. Yo soy afortunado. Puedo daros mi opinión noche y día. Y no tengo de qué preocuparme, pues sois vosotros quienes tenéis que averiguar si estoy en lo cierto o no. Vayamos ahora a la sección 2. Peligros del rechazo. Dice así. No conviene que nadie deje caer una palabra de duda aquí y allí, que obre como veneno en otras mentes, sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a colocar el fundamento de esta obra y la han acompañado hasta hoy para reprochar, amonestar, corregir y animar. A todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios diré, Dios ha dado un mensaje a su pueblo y su voz será oída, ya sea que la oigáis o la omitáis. Vuestra oposición no me ha dañado a mí, pero debéis dar cuenta al Dios del cielo que ha enviado esas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Tendréis que responder ante él por vuestra ceguera, por ser una piedra de tropiezo en el camino de los pecadores. Muy claramente el asunto no es realmente sobre Ellen White, es sobre nuestra relación con Dios y su autoridad. Y quiero que oigáis algo. A mí realmente me da igual Ellen White. Sí, he dicho eso. Realmente me da igual Ellen White. Porque, amigos míos, si la voluntad de Dios se hubiese hecho en nuestra iglesia adventista del séptimo día, no estaríamos discutiendo esta tarde sobre Ellen White. Nunca aparecería su nombre. No sabríamos sino que era la esposa de Jaime White. Si se hubiera hecho la voluntad de Dios en la iglesia adventista del séptimo día, ¿de quién estaríamos hablando esta tarde? Como primera opción, ¿de quién estaríamos diciendo todo lo que estoy diciendo sobre Ellen White? No es Miller. Él no afirmó ser profeta. Es alguien en la iglesia adventista que dijo tener visiones proféticas. William Foy, de él se trata. William Foy era un ministro que había estado predicando muchos años. Era mestizo. Y Dios le dio visiones por un tiempo. Incluso vi algunas de ellas en formato escrito. Pero por alguna razón, y nadie está completamente seguro de cuál es, dejó de contar las visiones y volvió a ejercer como pastor. Y no sabemos mucho sobre él. Así que Dios lo intentó de nuevo. ¿Quién fue la segunda opción? Hazen Foss, un joven, brillante y enérgico predicador milerita, que daba el mensaje del pronto retorno de Cristo antes de 1844. Las visiones de los dos fueron anteriores a 1844. La primera de Ellen White fue después. Hazen Foss tuvo una visión de tres plataformas de verdad que precederían a la segunda venida de Jesucristo. Fue pocas semanas antes del 22 de octubre de 1844 y él se preguntaba cómo podía ser así a tan poco tiempo de la segunda venida de Cristo. No había tiempo para tres desarrollos de nuevas verdades. ¿Podéis adivinar cuáles eran esas tres plataformas? Los mensajes de los tres ángeles. Dios como creador, Babilonia ha caído y no recibáis la marca de la bestia. Él dijo, no hay tiempo para ello. Esas visiones no pueden ser de Dios. Así que él rehusó completamente en darlas. Solo como una pequeña información adicional. Algunos ya conocéis la historia, pues se ha contado muchas veces. Más tarde, tras haber Ellen White recibido visiones y conocer lo muy complicado que es difundirlas en una reunión como esta. Sin ella saberlo, Hazen Foss estaba en un cuarto interior al lado de la sala en la que ella estaba contando las visiones que el Señor le había dado. Al acabar la reunión, Hazen Foss vino a ella en privado y le dijo que eran las mismas visiones que él había recibido y que se negó a darlas porque no les veía sentido. No podía creer que fuesen verdaderas. Le dijo, Ellen, da esas visiones en todo lugar que puedas. Si no lo haces, estarás en la misma posición en que estoy ahora. He perdido todo interés en asuntos religiosos y en la Biblia. Y, por lo que sabemos, ese fue el fin de su experiencia religiosa. Así de serio es decir no a Dios. Entonces, Hazen Foss fue el segundo. Pero Dios nunca se rinde, ¿verdad? Pero fijaos en a quién se dirige en el tercer intento. No un brillante predicador, no un pastor de iglesia. En primer lugar, y considerando lo que significaba en esa época, elige a una mujer. Y la mujer elegida tiene una formación de tercer grado, sin ni siquiera capacidad para escribir bien. Y, creedme, la gramática de sus primeros escritos no era buena. En la época de El Deseado de Todas las Gentes, ella escribía muy bien, pero no así al principio. Así que, en segundo lugar, ella no tenía formación. Y, en tercero, estuvo cerca de morir en su niñez tras haber sido golpeada con una piedra en la cabeza. No esperaban que viviera. Tuvo muchas complicaciones por ello. Incluso, posteriormente, su salud nunca estuvo al 100%. Así que, podría decirse que Dios escoge, como tercera opción, al más débil de los débiles. Y dice, si los brillantes no lo hacen, intentaré con quien esté dispuesto a hacerlo. ¿Podría haberse negado Ellen White? Por supuesto que sí. Si se hubiese negado, Dios no habría abandonado ahí, pues se trataba de algo demasiado importante, de un movimiento remanente profético. Ellos necesitaban ayuda, como vamos a ver en un momento. Dios habría buscado a algún otro, de quien nosotros ni siquiera sabemos. Ese sería el tema de esta tarde. Por eso dije que me da igual Ellen White. A mí me importa el hecho de que Dios habla. Y me alegra que ella permite que Él hable. Estoy agradecido a Ellen White. Pero eso es todo. Lo que quiero es saber qué dice Dios. Pues yo voy a ser juzgado por lo que dice Dios. Independientemente de que lo diga a través de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o del deseado de todas las gentes, es lo que Dios dice. La segunda cita más importante de hoy está en Mensajes Selectos 1, página 40. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error, y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Si hay una cita de Ellen White que describa los últimos 50 años de historia de la Iglesia Adventista, es esta. Hemos desdeñado las enseñanzas de Dios por medio de visiones y hemos pensado que estamos en lo correcto. Podría pasar el resto de la tarde dando ejemplos al respecto. Daré dos únicamente. ¿Pensáis que realmente estamos siguiendo el consejo de Dios tal como lo dio por medio de Ellen White en lo referente a obra médica y temperancia? Ellen White recibió en visión que, en toda ciudad de tamaño, razonablemente grande, Redlands, Menton, la que sea, debería haber una clínica donde un médico y un pastor trabajaran juntos con el mismo salario, tratando a las personas y trayéndolas a Cristo. ¿Qué tal estamos en esto? Y está también la educación. El modelo de educación adventista fue el implantado en Avondale. Luego fue replicado brevemente en el Emanuel Missionary College, en Michigan. Dado que el proyecto se aparcó de algún modo en ambos sitios, se implantó finalmente en el Madison Institute, en Tennessee. Si queréis conocer cómo debería haber funcionado la educación adventista desde entonces, aquel era el modelo. Ni siquiera existe hoy en día. Ha desaparecido. No pudo sobrevivir en el sistema que hemos desarrollado. Y nos preguntamos por qué nuestros jóvenes pierden la fe en Dios. El programa de estudio y trabajo, desaparecido. Agricultura irrelevante. Estamos en diversas cosas, en nuestros procesos educacionales, y podría seguir y seguir, pero creo que veis la situación. Ella habla de correr en la senda del error y pensar que se está en lo correcto, orando incluso por ello, hasta darse cuenta demasiado tarde. Muy bien. Página 3, por favor. ¿Habéis notado que, a veces, es fácil malinterpretar a los profetas? Lo que dicen puede ser torcido muy fácilmente, para significar algo diferente. ¿Ha sido Pablo malinterpretado con respecto a la ley y la gracia por todo el mundo cristiano? Si Pablo estuviese vivo hoy en día, creo que diría, quizá debería haber redactado de otra manera. No lo han entendido. Los profetas no tienen una inspiración especial sobre cómo escribir. Ellos reciben el mensaje y hacen lo mejor que pueden para ponerlo en palabras comprensibles. Y a veces pueden ser malinterpretados. Vamos a ver una cita de Ellen White, que no está en el resumen, pero que conocéis. Probablemente es la cita más malinterpretada que ella hizo nunca. Dice así. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Esta ya la habíais oído. ¿Cómo interpretáis la palabra menor? ¿No tan importante? ¿Menos válida? ¿Quizá menos inspirada? ¿No tan útil? La palabra menor tiene connotaciones, y ella dijo ser una luz menor porque no hacemos caso a la Biblia. Quisiera emplear un poco de tiempo en esto. En la página 3 hay dos párrafos que quiero leer con vosotros. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas, el deber del hombre hacia Dios, y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medios de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Así que ella señala que no hay nueva luz en lo que comparte, sino que simplemente simplifica la luz que ya hay en la Biblia, y que no comprendíamos correctamente, de modo que el Señor quiere darle otro enfoque para que podamos entender. Siguiente cita. En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Así que encontramos ahí dos principios. No hay nueva luz, y Dios es igual de serio con la luz menor que con la anterior. Nunca hubo un tiempo en que fuera más ferviente sobre esto. Así que veamos qué quería decir ella al hablar de luz menor. Dios es la fuente de toda luz. No hay otra verdadera luz salvo la que viene de Dios. Pero ahora Dios se plantea lo siguiente. ¿Cómo comunico a quienes han caído en el pecado cuál es mi voluntad para ellos en un modo que puedan entender? Si hablo mediante truenos, postrarán sus rostros con horror y no captarán nada. Así que lo intentaré de otra manera. De modo que intenta algo que tiene su riesgo, hablar a un individuo, y elige a Moisés como el primer profeta escritor. Y ese profeta tendría que decir a la gente, en su propio lenguaje, lo que Dios le había transmitido. Ahí es donde puede haber complicaciones, pues no son las palabras de Dios, sino las de Moisés. Sin embargo, son conceptos de Dios. Pensamientos de Dios, ideas de Dios en lenguaje humano. Así que Moisés da el mensaje que Dios le ha hecho llegar. ¿Sabéis? La voluntad de Dios dejó de hacerse muchísimas veces, de modo que tuvo que recurrir al plan B, al C y a más. Si se hubiese hecho la voluntad de Dios, nuestra Biblia habría sido muy delgada. De sólo cinco libros, los escritos de Moisés, la Torá, esos mensajes especiales de Dios a Moisés para conducir a Israel a la tierra prometida, para ayudarles a ser una luz para todo el mundo, para establecerlos como la capital del mundo para la comprensión de la verdad y, así, dar la bienvenida al Mesías cuando viniera. Todo estaba ahí, en los escritos de Moisés. No hacía falta nada más. ¿Por qué entonces decidió Dios hablar de nuevo? Porque no siguieron a Moisés. Le malinterpretaron. Así que Dios lo intentó de nuevo, esta vez por medio de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ellos representan ahora todos los escritos del Antiguo Testamento. Y ellos ahora tienen dos tareas, no sólo una. La primera es la misma que con Moisés, decirnos lo que Dios les ha comunicado. Pero ahora ellos tienen una tarea más, pues ya había habido un mensajero previo de Dios. Y este había sido inspirado. Era la escritura, la autoridad. De hecho, si hubieseis pedido a un israelita en tiempos de Isaías que os mostrara sus escrituras, él los habría traído los escritos de Moisés. Isaías no era escritura para ellos. Moisés, sí. Moisés era la autoridad. Él era por quien había de probarse si Isaías era un verdadero profeta. Y todos los profetas habían de ser probados por Moisés, por la escritura, por la autoridad. Así que hago una simple pregunta. Cuando habla Isaías, ¿quién es la luz mayor y quién es la luz menor? Moisés es la luz mayor e Isaías es probado por ella. Y sólo si pasa la prueba tiene él alguna credibilidad entre el pueblo de Dios. Él es probado por la luz mayor. Bien, conocéis la historia. Aquello no funcionó, así que Dios tuvo que intentarlo de nuevo, esta vez en el Nuevo Testamento a través de los escritos de Pablo y demás escritores del Nuevo Testamento. Y se repite la situación. Ellos dan el mensaje que Dios les ha hecho llegar, pero ellos son ahora probados no sólo por los escritos de Moisés, pues los otros escritores han entrado en juego y todos los profetas son ya autoridad, pasaron su prueba. Así que la escritura no es ya sólo la Torá, los escritos de Moisés, sino que lo son la ley, los profetas y los salmos. Esa es la autoridad, es su Biblia, lo que llamamos Antiguo Testamento. Y Pablo es probado por las Escrituras, por el Antiguo Testamento. No se lo dijo a los vereanos, que eran mejores que los de Tesalónica porque comprobaban si lo que él decía era correcto. Así que Pablo es probado por el Antiguo Testamento, por una luz mayor. Pablo, una luz menor, es probado por la inspiración previa. Y obviamente llegamos al eslabón final. Dios ha elegido hablar de nuevo en estos tiempos finales por medio de Ellen White. Y ella nos ha dicho no tener nueva luz, sino que sólo simplifica la verdad que ya estaba allí. Para Dios es igual de serio lo que le dice a ella que lo que le hablaba a Pablo. Y así, Ellen White es ahora la luz menor para conducir a la luz mayor, porque ella es probada por esta antes de tener autoridad alguna. En eso consisten luz mayor y luz menor. Esas expresiones nada tienen que ver con valor, autoridad, inspiración o importancia, sino con propósito y función. Por ejemplo, como simple ilustración, en los grandes barcos transoceánicos, el capitán es quien toma las decisiones en ruta. Pero cuando ese barco entra en el puerto de Nueva York o de San Francisco, entra a gordo el piloto que conoce el puerto y cómo evitar problemas en él, pues el capitán desconoce esta información. El piloto es quien guía el barco en su atraque final en el puerto. Ahora, el piloto no es más importante que el capitán, cuya función es cruzar el océano, pero el piloto es crucial para alcanzar el destino final del barco. Y a eso de nuevo se refieren luz menor y luz mayor. La función de la Biblia es para todos los hombres de todas las épocas. La de los escritos de Ellen White es para la generación que precederá a la segunda venida de Jesucristo, para introducirnos en el puerto. Luz menor y luz mayor están muy mal entendidos hoy en día en el adventismo del séptimo día. Bien, pasemos a la sección 4, la última de este resumen. Puede que lo que voy a decir ahora os sea totalmente sorpresivo, así como fue información totalmente nueva para mí. Yo he pasado por toda la formación adventista, desde segundo grado hasta academia, universidad y posgrado. Ni una sola vez oí lo que voy a compartiros ahora, así que puede que os sea nuevo si no habíais pensado en ello antes. Vamos a ver lo que los pioneros de nuestra iglesia hicieron cuando trataban de poner en orden lo que creíamos, cómo surgieron nuestras 28 creencias fundamentales. Dice así, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más. El espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio, una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos. En la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Así que aquello funcionaba así. En los tiempos tras 1844 nos reuníamos en lo que se llamaban conferencias sabáticas, en las que estudiábamos y orábamos y tratábamos de comprender sobre asuntos que eran nuevos para nosotros. Tales como el sábado, cómo vendría Cristo, si secretamente o no, la existencia o no del infierno. Teníamos que descubrir qué creíamos como pueblo. Estudiaban y en muchos casos llegaban a un acuerdo, pero no en todos los casos. Antes leíamos uno de esos casos en que decían, no podemos hacer nada más, estamos atascados, no podemos avanzar. Y fijaos en lo que venía después. Ahora, hay algo más que no está en los resúmenes y que habéis de comprender. Os daré las referencias después. Dice ella, durante todo ese tiempo, esas reuniones para intentar concretar doctrinas, no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Entended lo que pasaba. Cuando ellos estudiaban la Biblia y discutían entre ellos, ella no podía seguir la lógica de ellos. No conseguía entender las evidencias. Sigue diciendo, quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que, cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos. Durante dos o tres años, mi mente continuó cerrada a la compresión de las Escrituras. Estuve pidiendo al Señor que desbloqueara mi mente para poder entender su palabra. Así que ella veía el problema. No podía entender las cosas que discutían. Así que oraba para que el Señor abriese su mente. Pero el Señor sabía lo que hacía, pues ella dice que ellos aceptaban las revelaciones dadas como luz directa del cielo. Sabían que no podían ser invenciones suyas. Las citas están en Mensajes Electos 1, página 207 y Mensajes Electos 3, página 38. Con esto en mente, avancemos hasta la página 4. Podéis leer las otras citas por vosotros mismos. Dice así. Nuestra primera conferencia fue en Volney, en el granero del hermano Arnold. Había presentes unas 35 personas. Todas las que se pudieron reunir en esa parte del Estado. A duras penas, había dos que estuvieran de acuerdo. Cada cual defendía con ardor sus posturas, declarando que eran acordes con la Biblia. El hermano Arnold sostenía que los mil años de Apocalipsis 20 fueron en el pasado y que los 144.000 fueron los que resucitaron con Cristo. Y como teníamos ante nosotros el emblema de nuestro Señor sacrificado y estábamos a punto de conmemorar sus sufrimientos, el hermano Arnold se levantó y dijo que no tenía fe en lo que estábamos a punto de hacer, que aquello era una continuación de la Pascua, que debió observarse una vez al año. Estas extrañas diferencias de opinión fueron un gran peso para mí. Especialmente al decir el hermano Arnold que el milenio era pasado. Yo sabía que estaba equivocado y un gran dolor presionaba mi alma. La luz del cielo descansó sobre mí. Pronto me ausenté de las cosas terrenales. El ángel que me acompañaba presentó ante mí algunos de los errores de los presentes, así como la verdad en contraste con ellos. También que estas posturas discordantes que aseguraban concordaban con la Biblia solo lo hacían con sus opiniones sobre la Biblia y que debían abandonar sus errores y unirse alrededor del mensaje del tercer ángel. Intentad por un momento poneros en el lugar del hermano Arnold. Él asegura haber estudiado la Biblia y saber lo que dice. Ellen White le dice que el Señor le acaba de mostrar que él está equivocado y que debe dejar de enseñar eso. ¿Qué haríais? Yo sé lo que yo haría. Demuéstrame que estoy equivocado, Ellen. Yo he estudiado esto. Dame la evidencia bíblica de que estoy equivocado y dejaré de enseñarlo. ¿Y sabéis? El hermano Arnold no pudo hacer eso aquel día. Pues él sabía bien que Ellen White no podía darle un estudio bíblico sobre el asunto. Su mente estaba cerrada. Ella no podía sentarse y explicar por qué él estaba equivocado. Todo lo que podía decir es que el Señor acababa de revelárselo. ¿Qué haríais vosotros? ¿No creéis que era una decisión difícil para el hermano Arnold? Y para otros, porque recordad que a duras penas había dos que estuvieran de acuerdo. Yo creo que otros fueron señalados también ese día por Ellen. Pues ella parlamentó con los 35 creyentes y fue un ejercicio de pura fe, porque la última frase nos dice lo que sucedió. Nuestra reunión concluyó victoriosamente. La verdad ganó la batalla. Aparentemente los 35 se unieron. No por sus propias habilidades, sino por su fe en la mensajera que había recibido un mensaje directo de Dios para ellos. Y por pura fe, no basada en toda la evidencia que nos gustaría tener, sino en la evidencia pasada de que Ellen White había sido usada por Dios y se había probado su don de profecía, ellos aceptaron lo que ella decía. Pura fe. Necesitamos hoy un poco de ese tipo de fe, amigos. Tristemente carecemos de ese tipo de fe hoy en día. Siguiente cita. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. Se reunían con este propósito grupos de hombres y mujeres piadosos. Y aquí viene la frase que tambalea la tierra. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Al ser así delineados los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaron sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y me eran dadas explicaciones. Me fueron dadas ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y distintos. Durante toda mi educación se me enseñó que todas nuestras doctrinas fueron el resultado del estudio de la Biblia, de la oración y del ayuno, y que así llegamos a acordar todas nuestras doctrinas. Y que entonces, más tarde, Ellen White recibía una visión para confirmar que lo que habíamos concluido era verdad. Fijaos en lo que acabamos de leer. La frase al final del primer párrafo. Yo recibía capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. ¿Existe diferencia entre las palabras definir y confirmar? Al saltar de un edificio de tres plantas, defines o confirmas la ley de la gravedad. Existía ya mucho antes y tú la hallaste, la confirmaste. Cuando Einstein apareció, con su teoría de la relatividad, de la que nadie había oído antes, estaba él confirmando algo o definiendo algo. Ningún otro la había encontrado. Nadie más la conocía, sinceramente, ni siquiera sabemos si es verdad hoy en día. Era algo que iba mucho más allá de lo conocido hasta entonces. ¿Eso es confirmar o definir? Es definir. Es definir algo no conocido antes. Y ahora se da una definición con la que los demás tendrán que estar de acuerdo o no. Definir significa explicar qué es algo no conocido antes. Confirmar es corroborar algo sobre lo que ya había acuerdo. Ella usa la palabra definir aquí. Y dice en Obreros Evangélicos, página 307, los cimientos fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios, lo que hacían los pioneros, y por revelación, lo que recibía Ellen White. Esos son los fundamentos de nuestra fe, las doctrinas que creemos. Así que lo que estoy compartiendo con vosotros esta tarde es que hemos recibido nuestras doctrinas, las doctrinas que juntos sostenemos como adventistas del séptimo día, no sólo del estudio de la Biblia. Ojalá hubiese podido ser así, pero no lo fue. Hicimos todo lo que pudimos, todo lo que pueden hacer los seres humanos, y quedamos bloqueados en ciertos puntos. Y entonces intervino Dios con su apoyo, y nos mostró cuál era la verdad en contraste con el error. Y nuestras doctrinas están basadas en dos fuentes, estudio con oración de la palabra y visiones dadas a Ellen White. Lo cual significa que, si algo de lo que ella dijo era su propia opinión, como muchos adventistas enseñan hoy en día, entonces algunas de nuestras doctrinas son opiniones humanas, no basadas en la palabra de Dios y no verdaderas. Vayamos al grano. La razón por la que esto nos enseñaba en todo el proceso educativo es que estos son arenas movedizas. Y creo que sabéis a qué me refiero. Si algunas de nuestras doctrinas no proceden únicamente del estudio de la Biblia, sino también de visiones de Ellen White, entonces, ¿en qué somos diferentes de los mormones o de cualquier otra iglesia que tiene un profeta dando mensajes a la iglesia? Si es así, somos una secta. ¿Veis por qué no queremos contar eso? Así que lo que tenemos que hacer es definir qué es una secta. Hace seis o siete años hablé en Los Ángeles, no muy lejos de aquí, en un lugar llamado el Templo del Pueblo. ¿Os suena? Esa era la iglesia de Jim Jones. De ella salió un grupo de gente que le siguió a Sudamérica, donde estableció una colonia. Y cuando ciertos presuntos delitos estaban siendo investigados, ellos mataron a un hombre del gobierno de los Estados Unidos. Y puesto que Jim Jones sabía que, llegados a ese punto, todo se le estaba desbordando, su siguiente orden fue, es mensaje directo de Dios que todos os suicidéis conmigo. Y ellos le siguieron. Desde luego no era la palabra de Dios. Pues Dios dice, no matarás. Y eso incluye matarse a sí mismo. Ellos siguieron al hombre en vez de a la palabra de Dios. Eso es una secta. Seguir las enseñanzas de un hombre, aun cuando se antepone y contradice la palabra de Dios. Ahora, cuando Jeremías decía al pueblo de Israel que se rindiera a Babilonia, y todos en el país consideraban eso como traición, totalmente contrario a lo que Dios había dicho a través de Moisés, así como sol y luna están en el cielo, vosotros seréis mis hijos para siempre. Y Jeremías aparentemente decía lo opuesto, que iban al cautiverio, ¿les pareció a algunos el líder de una secta? Seguro que sí. No escuchéis a Jeremías. Quiere entregarnos a la esclavitud. Pero hoy en día sabemos que Jeremías estaba hablando como profeta. No estaba dando su propia opinión. Él estaba dando un mensaje del Señor que libró a los israelitas de una terrible aflicción más tarde. Solo tenían que rendirse sumisamente en vez de ser derrotados en una sangrienta guerra. Así que Jeremías no era un líder de secta, pues estaba en armonía con los escritos de Moisés. Estaba en armonía con las escrituras anteriores que dicen, si me obedecéis, os bendeciré, pero si no, tendréis maldición. Así que hay que ser muy minucioso para distinguir entre un líder de secta y un profeta. Y esa es nuestra tarea. Es muy sencillo. Si Ellen White es un líder de secta, somos una secta. Si es profeta de Dios, estamos en la misma posición que en los tiempos de Jeremías, en los de Natán o en los de Pablo para obedecer la palabra de Dios. Eso tenemos en juego. Ellen White ayudó a definir nuestras creencias. Eso no tiene posible sombra de duda. Tenemos nuestras doctrinas por la combinación del estudio con oración de la palabra y de las visiones dadas a través de ella. Y solo si ella era un verdadero profeta, podemos escapar de la etiqueta de secta. Es ese todo o nada lo que nos crea tanta incomodidad. Querríamos un cierto poder de maniobra para decir, esa es la opinión del profeta. Comenzamos con eso y automáticamente pasamos a la categoría de secta. No hay otra opción. Y esto es crucial al considerar nuestras doctrinas. Para hacerme entender, si Ellen White no hubiera estado en aquellas reuniones, estaríamos en la misma confusión que las iglesias que nos rodean en una multitud de asuntos tales como el infierno ardiente, el rapto secreto y todo tipo de cosas. En nada seríamos diferentes a ellos, os lo garantizo. Es solo por la intervención profética de Dios que tenemos un cuerpo sistemático de verdad que puede ser soportado por las escrituras. Solo por eso. Ahora, habiendo dicho eso, no necesitáis a Ellen White para probar ninguna de nuestras verdades, pues ella nos señala a la Biblia para encontrar esas verdades, de modo que ahora podáis probar cada verdad del adventismo solo con la Biblia. Simplemente estábamos algo densos y no podíamos hallarlas, así que Dios dijo, tendré que ayudarles. Hallé algo que podríais encontrar interesante. La pasada noche leí algo del pastor M. L. Andreasen. Él era muy propenso a dar su opinión. Las consecuencias no le preocupaban mucho. Un artículo de los años 50 en la revista Ministry decía esto. Ninguna verdad doctrinal ni interpretación profética vino jamás a través del espíritu de profecía, ni en un solo caso. M. L. Andreasen dijo lo siguiente en respuesta al artículo. Soy suficientemente benévolo para creer que el hermano que escribió en Ministry no tenía mejor información. Pero si ese es el caso, su ignorancia es profunda. Más bien, lo que es verdad es que muchas de nuestras doctrinas, incluyendo las de la misión y sacerdocio de Cristo, nos vinieron como luz directa del cielo a través de las visiones. Así que os digo, ¿podría ser esto una nueva comprensión? Porque a mí no me enseñaron eso. Cuando encontré estas citas, fueron nueva luz para mí. ¿Sucedió así realmente? Me habría encantado decir, todas nuestras doctrinas vinieron únicamente a través del estudio de la Biblia. Pero nuestros pioneros hicieron todo lo que pudieron y oraron. Y Dios respondió sus oraciones de una forma que quizá no es agradable para nosotros, tan sofisticados como somos hoy en día. Dios decidió utilizar a una mujer de tercer grado para ayudarnos a poner nuestras doctrinas en orden. Así de importante es creer que Ellen White hablaba sólo lo que venía de Dios, pues en caso contrario nuestras doctrinas tienen fallos, tanto como otras muchas doctrinas del mundo cristiano. Este asunto es de vital importancia. Bien, dicho esto concluiré con el último párrafo de la página 4. Todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos días finales. ¿Es eso importante? ¿Recordáis lo que decíamos al principio? Y eso también lo podemos enunciar a la inversa, ¿verdad? Todos los que no crean no estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos días finales. Y por eso aquel antiguo presidente de la Conferencia General declaró que este es el asunto más importante que encara ahora la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué vamos a hacer con Ellen White? ¿Qué autoridad tiene sobre mi conciencia? Porque ella no sólo habla de doctrina, habla también de estilo de vida, ¿verdad? Habla de lo que comemos, ¿verdad? Habla de las actitudes en nuestros matrimonios, ¿verdad? Ella cubre todos los frentes, doctrinales y de estilo de vida. Y nos encanta decir, pero esa es sólo su opinión, no he de seguir ese consejo. Nos encontramos con esto continuamente. Este es el asunto más crítico que encara la Iglesia Adventista. Sus escritos, lo que ella ha dicho, son un mensaje directo de Dios a mi conciencia, seré juzgado por mi relación con ese consejo, tiene autoridad sobre mi vida al igual que la Biblia. Y esa es la decisión que por ti mismo deberás tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Ella dijo, o son de Dios o del diablo. No juguéis con los testimonios tomando un poco de aquí y un poco de allá. Porque nuestras doctrinas y estilo de vida están fuertemente ligados a las visiones dadas a través de Ellen White. Comentaré algo más y después daré paso a las preguntas. Algunos de vosotros sabéis que, si buscáis en Internet, encontraréis interesantes artículos sobre Ellen White, ¿verdad? Os daré un par de lugares donde podéis encontrar algunas respuestas a esos ataques a Ellen White en Internet. La mayoría de tales ataques proceden de ex-adventistas. Os daré un par de sitios en Internet que podéis consultar cuando alguien nos desafíe sobre los escritos de Ellen White. La primera es www.ellen-white.com. Encontraréis una página de Internet muy interesante hecha por un amigo mío en Tennessee que ha ido al detalle en tratar de combatir algunas de esas críticas en Internet. Otra es www.ellenwhiteanswers.org. Esta también puede seros útil. Una más es www.ellenwhite.info. Un libro que puede seros valioso es 101 preguntas sobre Ellen White. Podéis encontrarlo en librerías adventistas. Concluiré con una pequeña información adicional. No prueba nada, pero es interesante. Un aspirante a doctora en Alemania escribió esto en su tesis. Los adventistas del séptimo día viven aún en el espíritu de Ellen G. White y sólo mientras perdure esta herencia tendrán futuro los adventistas. Declaración de fuera de la iglesia. Kenneth Woodward, antiguo editor de la revista Newsweek escribió esto. Si la iglesia pierde a su madre fundacional, puede que encuentre que ha perdido su distintiva alma visionaria. Esta es una cita interesante de Ellen White. El Señor continúa obrando sobre mí con su Espíritu Santo para que consigne por escrito los más importantes libros que hayan sido presentados jamás a las iglesias y al mundo. Vaya cita. Jamás se me ocurriría hacerla sobre mis libros. Los más importantes libros jamás presentados a las iglesias y al mundo. Sigue diciendo. Y cuando él vea conveniente dejarme descansar, sus mensajes tendrán aún mayor fuerza vital que cuando vivía el frágil instrumento mediante el cual fueron traídos. Eso es para nosotros. Más fuerza ahora que cuando ella vivía. La cita está en Manuscriptorilisis, volumen 8, página 428. Y voy a compartir con vosotros una cita más debido a quién la escribió. Algunos de vosotros sabéis que Raymond Cottrell vivió por esta zona durante varios años y fue editor de una revista llamada Adventist Today, en la que, de alguna forma, se desacreditaron nuestros fundamentos proféticos y a Ellen White. Ahora, hubo dos Raymond Cottrells. El último, que vivió por aquí, y el primero, que vivió en Washington, D.C. y era uno de los editores del comentario bíblico adventista. Escuchad lo que escribió hace mucho tiempo, allá en 1956. No hay diferencia intrínseca entre la Biblia y los escritos de Ellen G. White, en cuanto a grado de inspiración, infalibilidad, fiabilidad, autoridad o guía sobre las conciencias y vidas de los adventistas del séptimo día. Esto lo dijo en 1956, y justo lo opuesto en sus últimos años. Una interesante dicotomía. Bien, amigos, esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Yo creo que este es el asunto más importante sobre el que jamás tendréis que tomar una decisión, pues no somos suficientemente inteligentes para prevalecer sobre el diablo. Él va a traer engaños realmente sutiles, y si no tenemos plena confianza en esta autoridad, este piloto, para el fin del tiempo, vamos a sucumbir, independientemente de lo inteligentes que pensemos que somos. Necesitamos esa ayuda hoy en día, tanto como la necesitaron nuestros pioneros en los años 1840. Bien, abrimos el periodo para preguntas. Hay dos micrófonos disponibles. Emplearemos no más de 15 o 20 minutos para preguntas. Gustoso recibiré vuestras preguntas o comentarios. Luego tendremos un pequeño descanso y la última reunión comenzará a las 4 y media. Alzad la mano y esperad el micrófono. Bien, es mi esposa. Pregunta por qué prediqué en el templo del pueblo. Fue porque ahora es la iglesia central hispana de Los Ángeles. Ahora pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando Jim Jones se fue a Sudamérica, aparentemente la compró la conferencia del sur de California, convirtiéndose en la principal iglesia hispana en Los Ángeles. Mi esposa no quería que hubiese confusión sobre el asunto. Bien, ¿a quién le toca? Aquí, esperemos al micrófono. Hablando con un no adventista, él me recordó el texto de Apocalipsis. Si alguno añade a estas cosas, ¿cómo podemos responder a eso? Eso solo aparece en un sitio en las escrituras, en Apocalipsis. Juan está realmente advirtiendo de no añadir ni quitar nada a las visiones dadas en el libro de Apocalipsis, pues Apocalipsis no es el último libro de la Biblia en escribirse. Puede resultar confuso, pues es el último libro de la Biblia, pero, según toda evidencia disponible, tras el exilio en Patmos, Juan fue liberado y se convirtió en pastor de un gran área de la iglesia cristiana, y entonces escribió el Evangelio de Juan, tras haber escrito Apocalipsis. Todas las evidencias así lo muestran. Él no podía estar refiriéndose a escritos posteriores, pues él mismo aportaría escritos después. De modo que él está refiriéndose al libro de Apocalipsis, previniendo de no añadir ni quitar nada a esas profecías, a esas visiones sobre bestias y cosas similares tenidas en Patmos. A eso hay que añadir que Pablo dice que habrá dones en la iglesia hasta que el pueblo de Dios esté en perfecta unidad. Y uno de esos dones es el don de profecía, además de otros. Así que el don de profecía no muere con la Biblia, como no murió con Moisés. Así que hay dos argumentos para rebatir esa objeción. El Evangelio de Juan se escribió tras Apocalipsis, y además habrá profecía hasta que el pueblo de Dios haya concluido su misión. Veo varias manos levantadas. Quienes llevan los micrófonos saben a quién le toca. Usted mencionó sobre esa segunda persona, Hazen Foss, y su visión en la que vio tres plataformas. ¿Hazen Foss, la segunda persona? Usted dijo que esas tres plataformas son los mensajes de los tres ángeles. No sé si es su opinión o si eso está en la Biblia. No, es mi opinión personal. Bueno, yo he estudiado profecía desde 1980, y de acuerdo con todos los escritos de Ellen White, yo creo que la primera plataforma es la hermana White, y me baso en testimonios para los ministros Página 475, donde dice, alguien debe venir con el Espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, no interpreta las Escrituras de la debida manera, déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. El título de ese pasaje que habla del mensaje de Elías es que el cielo nos guíe. Y en todos los escritos de Ellen White no he encontrado ni una cita donde ella diga ser el mensaje de Elías. De modo que yo creo que ese mensaje de Elías, quienquiera que sea en el futuro, es la segunda plataforma. Y la tercera plataforma serían los 144.000, pues vendrán tras Ellen White y tras el sellamiento de Apocalipsis 7, del 1 al 4. En otras palabras, usted espera que vendrá alguien que será ese mensaje de Elías. Así es, pues ella dice cuando aparezca, por lo que se está refiriendo a alguien en el futuro. Comprendo. El problema con eso es que si todo hubiera ido correctamente, tal y como Dios había revelado a Ellen White, ella habría estado viva para ver la segunda venida de Cristo y no habría habido nadie diciendo ser Elías en 1888 o 1890. A.T. Jones y E.J. Wagoner jamás dijeron están inspirados, jamás dijeron ser el espíritu de Elías o como quiera llamarse. Así que era el plan de Dios utilizar a Ellen White como último profeta para traer a su pueblo a Canaán antes de 1900. Por tanto, no creo que estuviese hablando de traer otro individuo, incluso aunque esté ahí la palabra alguien. Primero porque hace referencia a Juan el Bautista y segundo porque el último mensaje será dado a través de un pueblo. Y yo creo que la palabra alguien se refiere a un pueblo más que a un individuo. Bueno, yo solo he mencionado ese pasaje, pero hay otros. Incluso en el conflicto de los siglos, en la primera compilación, previa a 1900, ella dice que ve otra luz que vendrá, lo cual se refiere a un mensaje futuro. Hay varios pasajes donde ella menciona que hay otro mensaje por venir, el cual es Apocalipsis 18, el cual es luz adicional que supuestamente dará poder y fuerza a los mensajes de los tres ángeles. Yo voy a darle mi sugerencia, la cual solo es la mejor comprensión que yo tengo, pues yo no soy inspirado. Ellen White escribió las visiones del gran conflicto en detalle antes de 1890 incluso. Efectivamente, ella hablaba de una nueva luz que estaba por venir, la cual sería una voz con poder. Yo creo que ese mensaje del que ella hablaba estaba contenido en los escritos y presentaciones de Jones y Wagoner de aquella época, de los que Ellen White dijo que, de haberse seguido, el Señor habría venido en gloria en un breve espacio de tiempo, definitivamente antes del año 1900. Por tanto, cualquier conclusión sobre quién ha de venir o qué ha de suceder tendría que haberse cumplido durante la vida de ella, previamente a cualquier evento de estos 110 años de historia, de la Iglesia Adventista del séptimo día o del futuro. Los 144.000 se habrían formado mientras ella vivía. El mensaje profético se habría predicado mientras ella vivía. Yo creo que son los escritos de Jones y Wagoner los que cumplen esa profecía. Esa es mi mejor interpretación. Usted ha de decidir qué es lo que cree. En referencia a la cuarta referencia, a la pequeña manada, en la página 3 de nuestras notas, me pareció alentador que la visión del santuario cuando aquellos dos hombres cruzaban el maizal no fue dada a Ellen White, sino que el mensaje del santuario llegó a O.R.L. Crozier. Así que hay visiones a otros, no solo a Ellen White. Así es. Gracias por mencionarlo. Y el punto clave aquí es que Ellen White es la voz profética de toda una vida. Es su misión. Su vida fue como la de Isaías o Jeremías, el llamado a dedicar una vida. Pero ella no fue la única en recibir visiones de Dios. Usted ha dado un ejemplo. Loughborough recibió varias visiones que eran directas de Dios. Otras personas en la Iglesia hicieron sanaciones y manifestaron el resto de dones del Espíritu Santo. Yo creo con todo mi corazón que eso va a repetirse en el fin del tiempo. Lo dice la profecía de Joel. Por tanto, creo que cuando lo necesitemos, recibiremos más luz directa de Dios por medio de visiones. Quizá no a través de un profeta de toda una vida, sino para necesidades concretas como sucedió con Crozier y Hiram Edson en aquella ocasión. Eso es importante para nosotros hoy. Cualquiera de nosotros podemos recibir un mensaje de Dios si éste lo cree necesario. Usted, por favor. Mi pregunta es sobre los escritos de ella sobre estilo de vida, vestimenta u ocio en el contexto de su tiempo. Pues oí que es así como hay que entenderlos, especialmente los referentes al cine y otras cosas. Por tanto, ¿cómo cree usted que debemos entender sus escritos en estos ejemplos? Sólo recuerdo unas tres cosas donde el consejo de Ellen White realmente no es aplicable hoy a justo lo mismo que entonces. Un caso particular del que habéis oído sobradamente es cuando habló de lo pernicioso de la moda de las bicicletas. Ella indicó que no se necesitaba comprar bicicletas, que sólo era una moda pasajera. Pero al estudiar el pasado vemos que las bicicletas eran muy caras, era algo esnovista. Se quería tener una bicicleta mejor que la del vecino. Eso no sucede hoy, pero ¿sucede con los coches? Se puede aplicar exactamente el mismo principio. Otro caso es cuando ella dijo que toda jovencita que enseñaba en nuestras instituciones debía aprender a ensillar un caballo. ¿Es necesario eso actualmente para sobrevivir? No, ¿verdad? ¿Lo era entonces? Absolutamente. Hoy en día, ¿podría ella quizás estar diciendo lo mismo de cambiar un neumático? Esos son un par de ejemplos donde sus escritos no se explican exactamente como ella dijo, pero el principio es el mismo. En lo que se refiere a los otros temas, el cine, por ejemplo, no existía por entonces en realidad. Había producciones dramáticas en teatros y también novelas, y ella escribió sobre el peligro de estas cosas. Yo diría que no hay mucha diferencia entre entonces y ahora. La producción dramática, en vivo, de antes, está hoy en película. Yo diría que en todas estas áreas, no ya el principio, sino el consejo, es exactamente el mismo. Sinceramente, yo no creo que los consejos de Ellen White sean tan radicalmente dependientes de los cambios culturales, excepto en dos o tres casos donde se puede mostrar que no son aplicables hoy como en su tiempo. Pero en el resto de casos, examinando más allá de la literalidad de las palabras, el consejo hoy es exactamente el mismo que era entonces. Por tanto, no soy un gran defensor de la readaptación cultural del espíritu de profecía. Y quiero señalar algo sin hacer concreta referencia a nada. Dejo que imaginéis a qué me refiero porque no voy a decirlo. Hemos llegado al punto de una nueva visión sobre cómo debería interpretarse la Biblia. Nosotros siempre hemos creído que la Biblia debe interpretarse bajo el método gramático histórico, historia y gramática para entender las escrituras. Ahora estamos llegando a algo nuevo llamado método crítico histórico, el cual tiene en cuenta la cultura para ver cómo la cultura ha cambiado lo que dice la Biblia y ya no significa exactamente lo que dijeron Moisés o Pablo. Y el último método de interpretación bíblica del que he oído es el método cultural histórico basado en el principio. Y ha sido propuesto por algunos académicos para lidiar con algunas de las presiones hoy existentes en la iglesia adventista del séptimo día. Y, seré directo, pienso que es muy peligroso. Creo que estamos caminando sobre arenas movedizas. Ellen White no ha de ser reinterpretada. Incluso cuando sus consejos parezcan algo raros, los principios subsisten. Ella es muy clara. Si estamos dispuestos a escuchar, es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes, pastor. Escuché lo que dijo usted esta mañana. Probablemente no vaya a gustarle mi pregunta. Pero no pasa nada. No estoy aquí para gustarle. Tomé su consejo sobre eso esta mañana. Usted habló del trío que Ellen White mencionó para referirse a la Trinidad. Cuando era joven, ella creía en la Trinidad. Pero al principio de hacerse adventista del séptimo día, ella no creía en la Trinidad. Esa es la primera pregunta. La segunda es... ¿No era correcto lo que los pioneros creían sobre la Deidad? Estaban equivocados, pero la Iglesia hoy no lo está. Trataré de responder brevemente, pero sin entrar en una discusión. Sobre la primera pregunta, no hay evidencia de que Ellen White, al hacerse adventista del séptimo día, no creyera en una deidad de tres. Su marido no creía en una deidad de tres. Joseph Bates, tampoco. Los pioneros adventistas del séptimo día, tampoco. Pero en el caso de Ellen White, no hay evidencia en sus escritos de que ella afirmara no creerlo. No existe una cita tal. Después, en sus escritos, ella fue muy clara sobre la existencia de un trío celestial. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente la mayoría de nuestros pioneros no creían en una deidad de tres. La razón es que ellos habían objetado muy fuertemente a la versión católica de la doctrina de la Trinidad, la cual es muy metafísica y muy compleja. Y si la leyérais detenidamente, os desagradaría tanto hoy como les desagradó a ellos en 1850 y 1860. Así que ellos rechazaron esa doctrina de la Trinidad católica. Yo opto por no usar la palabra Trinidad. Lleva demasiado bagaje. Yo opto por el término usado en la Biblia, deidad, en la que creo que hay tres claros miembros en las Escrituras, en los escritos de Pablo e incluso en el Antiguo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las dos razones que yo daría. No hay evidencia de que Ellen White cambiara jamás su posición sobre el asunto y nuestros pioneros partían de un error por la situación de la que salían para posteriormente cambiar de opinión gracias a la inspiración de Ellen White. Esa es mi opinión. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta acerca del gráfico que usted ha puesto en la pantalla sobre la Biblia y los escritos de Ellen White. Se ha dicho que, de la misma forma que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Pablo amplifican a los anteriores a ellos, también Ellen White amplifica la Biblia. Por tanto, teóricamente, diría usted que, en caso de venir otro profeta, Ellen White formaría parte de la Biblia? Y, en tal caso, ¿cómo deberíamos considerar la cita de El Conflicto de los Siglos, donde dice que Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que mantendrá la Biblia y sólo la Biblia como fuente doctrinal? Empezaré por la segunda pregunta. ¿Recordáis que dije que no es necesario usar a Ellen White para aprobar nuestras doctrinas? Nuestros evangelistas acertadamente no la usan. No usamos la autoridad de Ellen White con quien no la reconoce como tal. Sería impropio. Podemos encontrar todas las verdades en la Biblia. No necesitamos recurrir a Ellen White como autoridad. Así lo entiendo yo. Ahora, en cuanto a si un hipotético futuro profeta sería aprobado por los escritos de Ellen White, si mi analogía es correcta, la respuesta sería sí, ¿verdad? Pues todo profeta es probado por la inspiración previa. Así que, teóricamente, así sería para un hipotético futuro profeta. Habría de ser probado por las visiones de Ellen White. Y así, dejo eso como una posibilidad teórica, pero yo creo que no es una posibilidad práctica. Una vez preguntaron a Ellen White si otros con el don de profecía vendrían tras ella, y ella dijo no tener luz sobre ello. Pero que sí que sabía que sus escritos estarían en pie hasta que se acabase el tiempo. Y yo no creo... Bueno, especialmente yo espero que no haya otra generación, o dos, o tres, para comprobar si lo que preguntas es posible. A mí me gustaría que esto terminase antes de que podamos preguntarnos si habrá otro profeta que dure una generación. No hablo de visiones aisladas, sino de un profeta continuado. Así que espero que la posibilidad teórica que sugieres nunca sea una realidad en la práctica. Muy bien, una pregunta más y después tendremos un descanso. Sí, pastor, ¿cree usted que se hará un nuevo comentario bíblico? Y si es así, ¿qué piensa usted de eso? Sí, ya está hecho. El comentario bíblico es nuestra mejor comprensión sobre cómo interpretar las Escrituras, cómo interpretar pasajes complicados. Y si os habéis fijado, cuando hay un pasaje muy, muy complicado, se pasa de largo sin hacer ningún comentario, pues ellos están tan bloqueados ahí como nosotros. Ellos lo hacen lo mejor que pueden. Lo que se ha hecho es revisar el comentario bíblico. Ya existe la nueva edición, aunque no sé si ya está a la venta. Y si el tiempo se alargara, se haría una nueva revisión. Cualquier comentario está sujeto a revisión, y las revisiones pueden ser mejores o peores. Por eso yo siempre tomo cualquier producción humana con reservas. Un profesor que tuve decía que cuando leía una fuente no inspirada, fuese un comentario o cualquier otra cosa, se sentaba sin nada más alrededor que una mesa y un bolígrafo rojo. Así estudiaba una fuente no inspirada. Pero cuando leía algo inspirado, iba a su sillón, se sentaba cómodamente y comenzaba a asimilar. Así que eso puedo decir del nuevo comentario bíblico. Podría ser mejor o podría ser peor. Ya veremos. Muy bien, son las 4 y cuarto. Necesitáis un descanso. Lleváis mucho tiempo sentados. Quisiera que estiréis las piernas, bebáis agua, y a las 4 y media, mi última presentación que no será tan larga como esta. Esta era la importante. La siguiente se titula la última pieza del rompecabezas. ¿Qué ha de hacerse para concluir la historia del planeta Tierra?